Igual estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. ¿De qué? Eso de que mandaste mensaje y lo leíste todo público. No, pero lo borré. Lo borré, lo borré. Ahora no te voy a contestar más. Lo pixelé. No te voy a contestar más porque hacé todo público. ¿Sí? No tenés privacidad. Es que me enseñó el Kun Agüero a hacer esto. No tenés privacidad. Yo te contesté bien, de buena onda y vos me... Eh, pero lo pixelé cuando me dijiste y vuelvo tal. Eso no lo puse. No, si lo dijiste. No, no, no. No lo mostraste, pero lo dijiste. No, no, no lo dije, no lo dije. Dijiste lo que te había puesto. No, no, te respeté, te respeté. La próxima no te contesto más. Te clavo el visto la próxima.